Encontramos en el Aragón, de verdad, recordando aquellos tiempos, todos los que hemos tenido la oportunidad de enamorar a una mujer o bailar una canción al estilo de los... ¡Ángulos! Eso es todo. Fíjate que escuchar la música es vivir el pasado. Si lo pudiéramos retroceder sería una belleza. Desgraciadamente, pues hoy la música la han distorsionado en realidad, porque la música buena, pues ya muy poco se escucha. Y hoy tenerlos ustedes acá y más en el show de Juan Contreras es un privilegio grande para nosotros. Miro que la gente los ha recibido, los recuerda y nunca los olvidará. Estamos muy felices y muy complacidos porque el público no nos olvida. Esta música no es de ayer, está presente y está vigente y la prueba está aquí ahorita esta noche y en tu show también. Los Apsons, ¿cuántos integrantes originales hay? ¿Todos son? Ahí sí ya. Yo oí el Talibán. A ver, vamos a ver, a ver el Talibán. Talibán. Aquí en Catafo está, carajo. Oye, le dieron en la torre ya. Le vamos a dar más, le sobro. Aquí como puede ver un servidor. Pancho Durazo en la batería y Lichi García en el saxo. ¿En qué año el grupo ya se forma? En 1959, fue un noviembre como a las 3 de la mañana. ¿Por qué no se cuenta? No sé, a las 3 de la tarde. Después de una borrachera. ¿La decisión, o ponerle el nombre de los Apsons, de dónde viene? Bueno, vino de un locutor de allá de la XFH de Agua Prieta, que amaba a esta clase de música. Y él fue el que... No nos queríamos ponerle algo que dijera algo de Agua Prieta, pero no sabíamos cómo descifrarlo. Y él inmediatamente en las manos miró y dijo, oh pues, Apsons. Apsons y Apsons. ¿Están contentos, satisfechos con lo que han logrado a través de los años? Fíjate que sí, estoy muy contento con todo el público, con toda la chamacada que nos sigue también. ¿Algo que hayan grabado y que como que no les gustó? Aquí igual hay muchas. Pues bueno, a todas les gustaron. No, pero... No, a ellos, a la gente, a todo mundo. Déjame decirle, hay una pieza aquí que sí no queríamos grabar nosotros. Y fue un exitazo el señor Apache, porque no era de género de nosotros. Fue exitoso. Pero que no nos gustaba a nosotros cuando nos lo dieron. Sí, exactamente. No nos gustaba, porque era de género. Y sí pegó, gracias, pegó, gracias al público que tenemos en toda la vida. Bueno, acá otra persona más que forma parte. A ver, Pancho. Bueno, Pancho, Pancho no ha hablado, ¿verdad? Pero yo sé que llevan prisa todos y van a otro lugar. Y me gustaría... No, déjelo, déjelo. Originario, ¿de dónde es usted? Yo soy originario de un pueblo de ahí de Sonora, también llamado Nacosari de García. Criado en Agua Prieta. También. También, claro que sí, ahí haciéndole honor al nombre. No, pues qué bueno. Otro integrante más acá también. Martín Galaz, de Bacadehuachi, de Bacadehuachi, de Sonora, de la sierra. De la sierra también. Bueno, y acá tenemos otro más, que es el más joven, ¿no? Luego luego se ve, ¿verdad? No, es que yo sí me cuido, soy de la misma edad que ellos, pero me cuido. De Hermosillo y Sonora para hacerlo. ¿Cuánto tiempo tienes ya formando parte? Pasadito los dos años que me invitaron y muy contento de estar aquí. Contento de escuchar esta música. Sí, cómo no, pues nací, crecí oyendo esta música y ahora me está tocando de suerte ejecutarla también. Muy contento. Pues Beto, nos da un gustísimo de verdad estar más que todo conviviendo con ustedes estos momentos y que la gente no se olvide porque esta es la música que ha llegado, pasó la prueba y se quedó y seguirá para siempre porque es una música que vivirá toda una eternidad. Los Apson nacieron para cantar toda una eternidad y somos nosotros los que vamos a seguir empujando esta música para que siga en el corazón de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias y a todo tu público que escucha tu programa. Un abrazote y gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, les deseo todo lo mejor y a ustedes igualmente. Que no sigan peleando y que se sigan llevando de lo mejor porque yo miro que este hombre le tira mucho a usted. Yo soy de Cabanera porque no me preguntaste a mí, pero mi buena copienta es el que estaba. Ya, entonces ya ve. A mí no me ha preguntado dónde soy tampoco. Ah, no, si eso se nos olvidó. A ver, díganos. Mira, yo soy de Naxa y Sonora. Vámonos. Soy el único gringo aquí de nuevo. El único gringo que trae papel es legal. Bueno, pues mi raza, nosotros vamos a seguir disfrutando de la música bonita aquí en el show de Juan Contreras. Y no los olviden, busquen su música que la van a encontrar en todo Chicago y por ahí en Que Nota Musical. Que se escuche en su casa, en su carro, en su avión y en todas partes con Los Apsons. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.